hola amigos de youtube bueno acá estamos para hacer un vídeo tutorial de los filtros sir vamos a ver como dice acá pueden ver del fda tool el low pass el riset cuisine y el half van low pass ok antes de empezar pues vamos a ver algunas características de los filtros sir los filtros sir tienen una fase lineal son siempre estables tienen transientes de duración infinita una de las desventajas de los filtros sir es que para poder igualar la respuesta de un filtro y al cuadrado r es que el filtro el filtro debe tener un orden mucho más alto que el del otro filtro bueno acá les voy a explicar lo que tengo acá primero escogemos una frecuencia de muestreo que vamos a tener para nuestro proceso simplemente borro bueno algo básico acá vamos a leer una una señal que ya tenemos una señal que ya tenemos para para poder hacer el proceso de filtrar de filtrar y escuchar bueno acá vamos a con esta función se filtra y bueno ya más adelante les explico el resto entonces vamos a empezar con lo básico ok listo perdón vamos a tener esto de primeras ya tenemos el fs y el h entonces para entrar al fda tool y poder diseñar nuestros filtros entonces lo que tenemos que hacer es digitar en el command window fda tool le damos enter esperamos un poco casi siempre se demora un poquito en la ventana al salir pero ya salió vamos a diseñar el filtro ahora entonces le vamos a decir que él nos calcule el orden ya saben cuarenta y cuatro mil cien vamos a cortar vamos a dejar pasar los bajos sólo desde a ver desde doscientos hasta mil listo y listo ya tenemos nuestro filtro ok acá cuando diseñamos el filtro podemos ver la respuesta en fase y comparar la amplitud con la fase ok y podemos acá ver el numerador él acá cuando diseña este filtro toma y toma el denominador como uno y así pues bueno así lo diseña el programa entonces para exportarlo le damos acá en file le damos export o le damos command e y él nos da varias opciones con las que podemos exportar el el archivo del numerador o sea esos coeficientes mejor dicho y entonces acá nos dice que si quiere el workspace en ascii en archivo de matlab o en sptool entonces para mayor comodidad le damos a dar workspace para ver acá él acá guarda el el como quiera la variable la que ustedes quieran pero pues en este caso le vamos a poner el num como él lo guarda por defecto ok le damos export y entonces ya en el workspace nos deja aparecer el num listo entonces ya tenemos el fs entonces vamos a cargar la señal la señal listo ya tenemos h ahí y ahora la vamos a filtrar listo filtramos la señal ya está filtrada ahora vamos a mirarla y ahora vamos a mirarla visualmente como podemos ver acá cambio algo y ahora vamos a escuchar primero la original y ahora vamos a escuchar la señal filtrada entonces efectivamente eso fue un low pass muy efectivo pues pudieron escuchar sólo se escucharon el espectro de frecuencias bajas entonces ahora vamos a ver pues a visualizar el espectro en frecuencia con la FFT de cada una para comparar mejor entonces pues como podemos ver acá la señal filtrada y la señal original entonces con el filtro que hicimos quitamos toda esta parte toda esta parte de componentes en frecuencia de nuestra señal original como ustedes pudieron ver acá acá está nuestro filtro y él nos da varias opciones acá entonces él ya acá como ustedes pueden ver ya no nos deja decir venga yo le pongo las frecuencias y usted calcúlame el mínimo orden entonces acá lo que hace es le dice usted tiene que poner el orden entonces lo vamos a diseñar así como está a ver qué cambios vemos pues como podemos ver ya está un poco inestable por decirlo así entonces podemos cambiar podemos cambiar el orden de pronto necesita uno mayor para ser más estable como podemos ver ahí se está estabilizando pero entonces ya va a necesitar órdenes muy grandes muy grandes pero pues si ustedes saben que entre el orden sea más grande pues va a ser más va a ser más efectivo y pues como les he explicado al principio de cuando son este tipo a veces hay que poner un orden demasiado grande para vamos a exagerar entonces ya ya por podemos decir que tenemos un filtro como el que diseñamos de primeras y vamos a ponerlo vamos a ponerlo un poco más alto de pronto de puede ser de quinientos a dos mil a ver cómo lo 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 vemos pero entonces eh bueno pues como les decía acá podemos él siempre toma el denominador común le damos este es el list squares bueno diseñar filtro ahora sí bueno entonces ahora vamos a probarlo entonces le damos command e entonces le vamos a decir que queremos para pues no ponernos a crear más variables sino siempre con la misma ok le damos export listo entonces le damos ya está el h entonces vamos a filtrarlo vamos a filtrarlo listo ya lo filtramos no vamos a ver este sino que vamos a escuchar de una vez entonces recordamos la original y ahora la filtrada yo creo que ya notamos eh que subimos un poco el el filtro hasta dos hasta dos mil hertz y ahora vamos a ver las las componentes este filtro fue un poco más selectivo pues por lo que podemos escuchar entonces si ven cortan todo todo de ahí para arriba entonces podemos ver que o sea a pesar de ese de ese orden tan tan grande que le dimos ese orden tan grande que le dimos eh respondió muy bien y no o sea es estable el filtro entonces podemos decir que que todo está bien bueno ahora ya vamos a ver acá los diferentes a ver que más nos ofrece entonces bueno acá podemos ver que cuando le damos window él nos va a ofrecer eh de estos filtros nos va a ofrecer varias ventanas con las cuales podemos podemos llegar a a a diseñar un filtro él acá nos permite ver la la ventana caser la vamos a ver y él nos muestra cómo es el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia de esa ventana aplicada al filtro ok y bueno vamos a ver otra otra bien conocida otra ventana es la hamming entonces según la ventana él nos va diciendo si si ponemos si ponemos eh alguna característica o si no la necesita entonces la hamming podemos ver el tiempo en dominio que es diferente el dominio del tiempo o el dominio de la frecuencia ahora vamos a ver una más que es la black la black man otra de las más conocidas y la vamos a ver entonces esta es un poco más similar a la hamming entonces la vamos a hacer con esa entonces miren acá la diferencia acá él ya no nos pide la frecuencia de paso y la frecuencia donde queremos que pare el filtro cierto él nos pide la frecuencia central y él desde esa frecuencia central va a empezar a a calcular la frecuencia de paso y la frecuencia de stop damos acuérdense de la frecuencia de muestreo y le vamos a dar una frecuencia central de cuánto quieren 5000 listo entonces vamos a diseñar el filtro ok bueno vemos el filtro allí como está igual nos muestra solo el numerador como habíamos visto y ahora le vamos a ver vamos a probar el filtro igual workspace export listo listo vamos a filtrar acá vamos a escuchar porque lo más chévere es escuchar entonces ya solo vamos a escuchar la filtrada para que ustedes se den cuenta se den cuenta como le dimos una frecuencia central de 5000 claro ahí ya no se abarca más o sea se se va a parecer un poco más a la original no le va a quitar tanto componente en frecuencia fundamental de para nosotros poder escuchar bien la canción entonces vamos a ver sin embargo como pueden ver el quito más o menos desde 5k como pueden ver acá entonces desde ahí entonces como podemos ver acá quito de acá para arriba nosotros escogiendo 5000 como frecuencia central ok nos vamos otra vez a fda tool y ya vamos a ver un poco más rápido esto entonces acá nos pide igual nos dice que especificamos el orden también acá nos pide la frecuencia central y acá nos pone un poco diferente pero es prácticamente lo mismo vamos a diseñarla y pues bueno ahí ustedes pueden ver y acá siempre siempre nos da el numerador bueno vamos a probar con complex secure ipod uy bueno acá ya es un poco más diferente entonces acá nos pide factor de densidad que es prácticamente esto no se diferencia mucho la simetría pero vamos a dejarla en default pues acá nos cambió otra vez la frecuencia de muestreo pues acá ya nos pide nos pide dos frecuencias de paso y dos frecuencias de stop vamos a ver como lo pinta así es prácticamente como si él estuviera haciendo un pasabanda es como si estuviéramos haciendo con un pasabajo con un low pass estuviéramos haciendo un pasabanda por eso él nos pide él nos pide dos frecuencias de stop y dos frecuencias de paso entonces ustedes lo pueden observar acá igual acá numerador y ya como pueden ver dos columnas porque son dos es como si fuera un pasabanda vamos a seguir con este filtro list ya lo he probado antes se traba un poco así que lo vamos a hacer muy sencillo de un orden pequeño para que no no se nos trae pues la verdad podríamos decir que es un filtro poco estable como lo podemos ver pero si le seguimos aumentando ya lo probé y se traba vamos a seguir con el siguiente nos da la posibilidad de escoger si queremos cut off pass band edge o stop band edge entonces escogemos una frecuencia de corte igualmente acá y le damos diseñar filtro entonces vamos a probar como se ve con estas opciones pass band ok entonces como pueden ver los cambios que ha tenido cuando se cambia de pass band a cut off vamos a ver que pasa si le aumentamos el orden un poco drástico como no se trae ya empieza a ser un poco más más cortante más efectivo ah voy a diseñar si pues esto lo que cambia es el rizado de la parte de arriba ahora vamos a ver ahora vamos a ver el generalize equiriple entonces igual nos da la oportunidad de poner el orden específico o que lo diseñe con el mínimo orden vamos a decirle que lo diseñe con el mínimo orden podemos escoger acá la fase y acá podemos escoger si queremos el mínimo orden o la otra opción de igual no cambia mucho la verdad vamos a diseñar filtro escoger la frecuencia para anotarlo un poco más ahí ya lo realizo vamos a ver el const band equibiple muy parecido solo que ahora nos dice que tenemos que especificarle el orden ya estoy un poco más inestable así que hay que darle un mayor orden como podemos ver fomentar un poco más entonces ya va cambiando cierto igualmente nos pide las frecuencias y todo ahora dice interpolation entonces nos dice el factor de interpolación y la optimización entonces vamos a dejar como él lo pone realmente acá siempre nos cambia esto la frecuencia de paso vamos a dejarla así a ver qué tal nos dibuja el filtro podemos ver ahí un poco de inestabilidad pero ahí sí ya nosotros no podemos hacer nada con el orden lo hace en cascada lo hace en cascada lo que es un un fide interpolado como lo dice el nombre cierto entonces acá para poderlo aplicar este es un poco diferente porque como tiene varios coeficientes diferentes de diferente de diferente manera en el numerador podemos ver acá tiene dos numeradores ya tiene dos filas de numeradores entonces para poderlo aplicar vamos a ponerlo aquí de una manera que se note vamos a ponerlo de 500 no vamos de 500 a 1500 puede ser vamos a diseñar el filtro es un poco inestable como podemos ver pero bueno la idea es mostrarle cómo lo pueden porque si ustedes lo van a aplicar ya no se puede exportar el numerador si pueden ver acá él exporta todos los coeficientes y pues para ponerlos acá en nuestra variable de filter para poderlo filtrar de manera sencilla no se puede le vamos a dar acá donde dice edit y nos dice convertir a una sección simple por decirlo así acá después de darle eso tenemos que ver si él dice que es estable si nos dice que es estable lo podemos aplicar igualmente si no es estable lo podemos aplicar pero no nos va a funcionar entonces si acá ya nos dice numerador entonces nos lo volta en una sola variable export ok vamos a llamar acá esto voy a evaluar selección no sabemos qué pasó ah ok se salió de la carpeta listo ahora filtramos filtramos y vamos a escuchar vamos a escuchar la filtrada es un paso abajo de 500 a 1500 ahora vamos a ver la FFT como pueden ver también es un filtro muy bueno como podemos ver aunque es un poco inestable funcionó de manera correcta correcta era correcta ok vamos a cerrar este fda tools que está como trabado listo volvemos a llamarle fda tools pero ahora vamos a ver el raíz cus 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 ah bueno bueno ahora vamos a ver podemos ver que el raíz cus cn él solo nos lo deja hacer con ventanas entonces ahora vamos a ver un poco más a fondo las ventanas que tenemos acá vamos a ver cinco ventanas las más conocidas de las que más podemos obtener información en la web pero también nos dice que nosotros tenemos que especificar el orden entonces nos dice window vamos a empezar con la case igualmente la frecuencia de nuestro escribe y la frecuencia corta vamos a ponerla en un en 10k nos dice si queremos el ancho de banda o el roll off vamos a ponerlo acá y nos dice que la atenuación del cut off entonces es de 6db por octavo vamos a dejarlo en normal y ya vamos a ver como aparece de las diferentes formas bueno podemos aumentarlo si no lo permite para que se vea un poco más bonito vamos a darle a ver screw root para poder ver como como la parte de decaída del filtro va a cambiar como ustedes pueden ver acá cuando le damos normal él va a a decaer 6db por octava y cuando le damos screw root va a decaer 3db por octava entonces vamos a dejarlo en normal que pues es un poco más eficiente porque cae 6db por octava listo normal vamos a ver el roll off ese aumenta un poco más la pendiente de caída que como lo podemos escoger con el bandwip entonces vamos a ver este como nos va a filtrar esa señal con esta ventana ah bueno acá decíamos que en el anterior cuando vimos con las ventanas como nos permite la visualización en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia ok listo ahora vamos a exportarlo cierto ya sabemos como vamos a mirarlo que acá siempre tenemos que revisar porque quizás si no conocemos algún filtro él nos puede dar el numerador y el denominador en este caso él siempre toma el denominador como uno pero como vimos anteriormente él puede botarnos dos filas de numeradores entonces ahí si tenemos que convertirlos en una sección simple pero pues como solo nos da una acá entonces vamos a exportarlo listo ya está exportada ya tenemos todo acá para simplemente filtrar filtramos y escuchamos a ver con mentiras como puedes explicarlo ahí pusimos la frecuencia de corte en 10k vamos a ver ahora la FFT entonces como pueden ver en 10k se fue todo en 10k se fue todo de ahí para adelante y abajo si quedó toda la toda la todo el espectro en frecuencia idéntico bueno vamos a ver otra otra ventana otra ventana a ver como nos va vamos a poner la chevichev ven acá de hecho nos nos da prácticamente los mismos o sea en esta parte las mismas opciones pero pues obviamente si va a cambiar su su composición en la ventana porque pues son ventanas diferentes entonces acá nos da otra opción en la cual podemos mirar y si la cambiamos muy mínimo para poder ver su lo que afecta cuando cuando dibujamos ese filtro entonces el acá se desestabiliza un poco entonces vamos a dejarlo como él no lo da es un filtro es un es un paso abajo como podemos ver pues que simplemente funciona con estas ventanas vamos a ver la jamie la jamie no nos pide mayor cosa igual que antes diseñar filtro son son partes muy parecidas podemos ver una decaída con más con más longitud y vamos a ver la última que podría ser esta la primera y mirar como suyo es igual no cambio nada entonces pues la gaussiana esa también es muy conocida esa nos pide el alfa y también un paso abajo es muy debido al orden o sea se van a comportar se van a comportar de manera muy similar porque pues el orden es como lo que nos permite la calidad del filtro ya como último vamos a ver el half band low pass en fear solo lo permite en fear como pueden ver y nos permite ventanas ventanas ya las vimos y el equity write vamos a decirle que él nos calcule el orden y vamos a darle una frecuencia de paso no se ve 2000 ok vamos a diseñar filtro que pasa si le damos un poco más baja no frecuencia un poco más baja cambia el rizado ok vamos a ponerla un poco más grande listo ahí si ya podemos ver que se estabiliza un poco el filtro pero funciona vamos a dejarlo en 10 minutos para que lo podamos notar audiblemente tenemos los coeficientes del numerador ok vamos a exportarlo al workspace vamos a filtrar nuestra señal vamos a escuchar la señal filtrada con mentiras como puedes explicarlo y vamos a ver la señal de la FFT de la primera si podemos ver que que cambio su contenido magnitud no es un filtro así muy cortante porque pudimos entender el mensaje bueno este fue el video que teníamos preparado para ustedes espero les haya sido de ayuda hasta una próxima oportunidad y hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video